Jesús nos insta a actuar con justicia, bondad y misericordia, así como Él mismo lo hizo mientras estuvo en esta tierra. Si seguimos su ejemplo, serviremos a los demás como Él lo hizo. Jesús también habló del reino de los cielos. En la descripción de Jesús, el reino de los cielos es una realidad de la que podemos formar parte, incluso ahora. Es una forma de vida que funciona con un conjunto de prioridades, valores y principios morales diferentes de los que se encuentran en los reinos terrenales. Las enseñanzas de Jesús establecen el mapa para este reino, que incluye un fuerte énfasis en cómo servimos a Dios y cómo debemos relacionarnos con los demás. También descubrimos que servir a los demás es una forma en la que podemos ofrecer un servicio directo a Dios. Bienvenidos al programa de Escuela Sabática Universitaria. No te olvides de visitar nuestra página. Comenzamos. Gracias por continuar con nosotros en este estudio. Gracias también a ustedes, mis amigos, que estamos para estudiar un tema muy importante que se llama a uno de estos mis hermanos más pequeños. Pero antes, Andrés, ¿puedes empezar con una oración, por favor? Claro que sí. Vamos a hablar. Señor, queremos agradecerte la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar. Gracias por el que has estado con nosotros. Suplicamos que el Espíritu Santo pueda dirigir este estudio y que sea para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok. Chicos, ¿qué nos viene a la mente cuando escuchamos a uno de estos mis hermanos más pequeños? Pues, referente a lo que hemos estudiado, ¿verdad? Hemos visto la preocupación de Jesús y de Dios por los necesitados, por aquellas personas. Entonces, inclusive Dios se despojó de su trono para venir a estar entre nosotros y para mostrarnos también quiénes son aquellas personas que son los que son necesitados. En este caso, me hace recordar la pregunta que él hizo, ¿no? ¿Quién es nuestro prójimo? Y que Jesús lo fue respondiendo. Entonces, yo siento que a eso va relacionado, ¿no? A conocer quién es nuestro prójimo. Y más que nada, ¿cómo debemos dirigirnos hacia ellos, no? Sí. Creo que también otro tema importante con la expresión a uno de estos mis hermanos más pequeños es hacer práctica la orden de Jesús, ¿no? Es importante que nosotros entendamos que durante todo su ministerio, Jesús, ese fue el llamado constante que hizo. La practicidad, o más bien poner en práctica todas las enseñanzas que había el pueblo de Israel tenido durante tanto tiempo. Sí. Y de otra parte también nos los muestra en el Sermón del Monte. ¿Qué podemos aprender acerca de este gran mensaje que Dios dejó a través de su palabra? Yo creo que es, perdón, cuando se establece los valores que se presentan en el reino de los cielos y que Dios quiere que tengamos aquí en la tierra. El mensaje de lo que hizo a nosotros los más pequeños, a ustedes los más pequeños, perdón, es precisamente cuando empieza a decidir Dios quién va a estar a la izquierda y a la derecha. Y es lo que va a dar pauta a saber de qué lado estamos, si lo hicimos para nuestros hermanos más pequeños o no. Y es donde se cumple el Sermón del Monte, las enseñanzas y los valores y los principios que debíamos tener. Así es. Es una serie de declaraciones que inclusive nos involucra en tiempo presente y en tiempo futuro. Porque muestra ciertas características que deberíamos tener aquí en la tierra, pero también son ciertos principios que se llevan hacia el reino. Y son ciertos principios que inclusive en el reino se siguen. Entonces yo creo que son ciertas enseñanzas que son aplicables ahorita y se seguirán aplicando en el futuro. También pueden ser promesas. Me gusta mucho la estructura, por ejemplo, de las bienaventuranzas. Que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, alcanzarán zona futuro. ¿En qué momento van a alcanzar misericordia en el cielo? ¿Lo van a hacer aquí en la tierra? No especifica muy bien en esa parte, pero sí dice que de ellos será el reino de los cielos. Entonces da a entender que mientras nosotros vivamos de manera práctica las enseñanzas de Jesús, vamos a tener una recompensa en el cielo. Y también el Sermón del Monte habla con relación a algunos consejos muy prácticos. Nos habla sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre la ley, sobre la ira, entre otras cosas. Fue un tema muy amplio por parte de Jesús sobre la practicidad del Evangelio. Sin duda alguna tenía muchas enseñanzas, ¿verdad? Sí. Y también nos habla de la sal y la luz. ¿Cuándo nos podemos llamar a hacer sal y luz? Pues nosotros podemos ser o podemos más que nada compararnos con estos elementos. Entonces, cuando ayudamos al necesitado, ¿no? Cuando ponemos en práctica cada uno de los principios que se menciona en la Biblia. A mí me gusta la definición que encontré en un follito que decía, somos sal y luz cuando lloramos en forma apropiada. Cuando somos puros de corazón, practicamos la humildad, mostramos misericordia, hacemos la paz y soportamos la opresión. O sea, cuando practicamos todos los principios y lo referimos hacia las personas quienes lo necesitan. O sea, el ser sal es darle sabor a algo, ¿no? Te ayuda cuando lo utilizas correctamente, te ayuda a darle sabor a algo. Y cuando eres luz, pues obviamente te ayuda a iluminar a veces algo que no puedes ver. No, y qué fácil es hacer el bien con los que nos hacen bien, ¿verdad? Bueno, tratar bien a las personas que nos tratan bien. Pero ahora, ¿qué hacer con aquellos que nos tratan mal? Hablando de una relación interpersonal, ¿cómo debemos de tratarlos? Pues a mí mi mamá siempre me decía, ¿no? Que el versículo favorito de los boxeadores era, es mejor dar que recibir. De los boxeadores. Sí, es mejor dar que recibir. Pero Jesús nos dice que cuando nosotros somos oprimidos, somos maltratados, debemos tratar a las demás personas como si fueran, no sé, nuestros amigos, ¿no? Y es algo un poquito difícil para nosotros aplicar a veces. Da dos ejemplos, ¿no? Que si alguien te golpea, pues pongas la otra mejilla. Dar, correr la segunda milla, dar la capa, cosas en ese sentido. Y con relación a la sal y la luz, creo que son elementos de contraste, ¿no? Porque le pones sal a un alimento que está insípido. Llevas luz a un lugar que está oscuro, ¿no? Creo que eso es a lo que nos llama nuestra señora. Hacer contraste en un mundo de oscuridad, pues tú usas luz. En un mundo donde no hay sabor, pues entonces tú tienes que ser el que ponga sabor. Ese fue el llamado. A dar también diferencia, porque, por ejemplo, sabe muy diferente una sopa con sal a una sopa sin sal. Sin embargo, la sal no es la estrella de esa sopa, porque se hizo con varios ingredientes. Entonces, es una forma de decir como que entremos a donde ya hay otras cosas, no para brillar, no para destacar, sino para complementar haciendo el bien. Si quiero compartirles un versículo que se encuentra en Romanos 12, 20 y 21, dice Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿A qué nos está llamando esto, entonces? Pues precisamente a eso, ¿no? A ser agentes de cambio. A ser personas diferentes, aun cuando las tendencias de la humanidad nos dicen que esto va a acabar mal, ¿no? Y va a acabar pronto. Si estamos en una sociedad donde pisar al que está debajo es, digamos, como la conducta normal, pues vamos a hacerlo diferente. En lugar de pisar, vamos a dar la mano, vamos a levantar. Si ignorar al pobre es la tendencia en ese momento, pues vamos a buscar hacer algo diferente, ¿no? Sí, porque muchas veces nuestros rencores de que alguien lo está haciendo conmigo, si yo tengo la oportunidad de que alguien está más abajo que yo o algo así, se lo voy a regresar y se hace una cadena de... Claro, acuérdense que la violencia trae más violencia, ¿no? Y constantemente en la Biblia se menciona mucho el resultado de una persona humilde, ¿no? Que desde una plataforma que es desventajoso para alguien, por ejemplo, que alguien que sufra maltrato de su jefe, de quien sea, puede también brindarle un ejemplo, ¿no? A esa persona de lo que es humildad y no solo eso, sino de lo que es misericordia también, ¿no? Porque nunca sabes cuándo la vida te va a dar vueltas y esa persona vaya a estar en la misma posición que tuviste tú. Y más allá es un llamado para que nosotros como cristianos recordemos cuál es el papel para el que fuimos llamados. Jesús estaba en un contexto donde el imperio romano gobernaba en aquel entonces y oprimía a los pueblos gobernados por ellos con su ejército, con sus leyes, los oprimía también con impuestos elevados, de tal manera que era una situación ya pesada y complicada. Bueno, en el caso de los judíos, súmale a eso todas las tradiciones que ya habían impuesto los judíos o los dirigentes religiosos en aquel entonces que era prácticamente imposible vivir satisfactoriamente, ¿no? Entonces fue un llamado de Jesús para la iglesia y decirle, tienes que hacer las cosas diferentes. O sea, si tu gobierno, vamos a ponerlo en ese contexto, tu gobierno está oprimiendo a tu pueblo, bueno, pues tú tienes que ser ese aliciente, tú tienes que ser ese bálsamo que sane. Y es un llamado de atención para nosotros también hoy en día. Si las cosas socialmente no están yendo bien, bueno, pues esta iglesia está diseñada para hacer luz en medio de la oscuridad. Esta iglesia está diseñada para hacer sal en medio de elementos insípidos. Y no meramente una institución revolucionaria en contra de, no sé, los puestos sociales, políticos sociales, sino ser un ejemplo para que la sociedad pueda vivir tranquila, ¿no? Sí, una nueva perspectiva de las injusticias que estamos sufriendo. No quedarnos nada más me están haciendo daño o algo así, sino saber que hay esperanza y que hay otras formas. Claro. Hay maneras de actuar sin ejercer la lucha o el conflicto, ¿no? El pleito. O sea, hay maneras de solucionar y a veces salir de la opresión, pero sin ejercer violencia, sin ejercer... Y a eso se refería Jesús con el sermón del monte, con las bienaventuranzas, porque él dice, bueno, tú estás oprimido ahora, pero no te preocupes. Esa es la oportunidad que tienes para ti. Bueno, tú estás llorando ahora, no te preocupes, esas lágrimas se van a secar. Y otra enseñanza clara que tenemos de saber quién es nuestro prójimo, también se encuentra en la parábola del buen samaritano, ¿la recuerdan? Ah, sí. En ella dice que fueron tres los que pasaron. ¿Se acuerdan más o menos de qué habla acerca la... Sí, era una parábola que prácticamente describía quién era el prójimo, ¿no? Cuando le preguntaron quién es el prójimo, él relató esta historia, ¿no? De un samaritano que iba viajando y en el camino, pues, fue agredido, fue asaltado. Era un judío que iba asaltando, fue agredido y el samaritano llegó a ayudarlo. Sí, al revés. Entonces, sí. Bueno, pero la idea es clara. Era un hombre que fue asaltado, vino, pasó un levita, no lo ayudó, pasó un sacerdote, no lo ayudó. Y la persona que absolutamente menos pensaba el pueblo de Israel, que podía ayudarlo, que era un enemigo declarado, digamos, un samaritano, fue el que lo ayuda. Y Jesús hace esa pregunta, ¿no? ¿Quién es tu prójimo entonces, no? Pues, pues, este hombre era mi prójimo. Porque el pueblo de Israel en ese entonces debatía mucho sobre la extensión de la palabra prójimo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿Es solo mi familia? ¿Son solamente mis amigos? ¿Son mis jefes o compañeros de trabajo? ¿Quién realmente será mi prójimo? Esa era la discusión que tenían aquel entonces. Sí, sin duda Dios también estaba mirando, yo creo, esa situación. Y, bueno, quien se suponía que debía ser el bueno, pues, no lo fue, ¿verdad? Sí. Pasó a Levita, pasó al sacerdote, y ya cuando pasó, quien menos uno se lo imaginaba, fue el que, no sé, se le apiodó su corazón y dijo, ven, yo te ayudo. Sí, e inclusive cuando Jesús les responde, dice, ve y sé prójimo de cualquiera que necesite te ayuda. Y lo refiere a prójimo a uno mismo, porque en algún momento tú también vas a tener necesidad. Y no sabes si a la persona que vas a ayudar en algún momento también tú vas a ser el prójimo de esa persona y ella te vaya a ayudar a ti. Entonces hay que tener en cuenta eso, que siempre que ayudas, pues, igual, tú eres un ser humano que en algún momento va a necesitar de ayuda. Claro. Me gusta este texto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os nos calumnian. Ahora vamos a dejar esto de tantito y vamos a ir a escuchar una respuesta de un experto a la pregunta de la historia del rico de Lázaro, que se encuentra en Lucas 16, 19 al 21. ¿Qué puede hacer nuestra iglesia por los Lázaros de tu comunidad? Y nosotros, ¿de qué modo podemos vencer la indiferencia? Quédense con nosotros. En la parábola de Rico y el Lázaro, encontramos dos formas de ver la realidad. Desde la primera perspectiva, vemos a un hombre rico que tiene todo, no es mala persona, y seguramente ha trabajado para obtener lo que tiene. Disfruta de todas las comodidades y goza de todos los beneficios de su trabajo y de su gran poder que ha adquirido gracias a sus negocios. Por otro lado, vemos a un hombre que vino a este mundo desprovisto de ventajas, que careció de lo más elemental y que estaba condenado a la pobreza extrema. Dos perspectivas ahí se pueden confrontar. Pero por otro lado, entonces viene una escena en la parábola donde las cosas se invierten, especialmente en ese momento, cuando ocurre el evento que todos esperamos, la venida de Cristo. En este caso, la parábola lo ilustra con el jades, el momento en que llega la muerte. Para todo creyente que espera el juicio sabe que habrá un día en el que tendremos que rendir cuentas a Dios. Y es ahí donde Lázaro, después de haber carecido de lo esencial, ahora goza de los privilegios de ser heredero de Dios y disfrutar las mansiones celestiales. Mientras que el rico, ahora toda su riqueza se esfuma y se da cuenta de la forma equivocada como invirtió sus recursos. El rico representa esa manera egoísta de utilizar los recursos creyendo que nos pertenecen. Sin duda en la iglesia hay muchos Lázaros, en la esquina, en la iglesia misma, solicitando ayuda. La iglesia tiene el deber de auxiliarlo a través del servicio obnegado y de proyectos sociales bien concretos que recuerden que hay Lázaros en el mundo a los que hay que llegar y salvar. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos al experto que nos abrió un poco el panorama acerca de esta respuesta, hablando acerca de el rico y Lázaro. ¿Quién es el rico y quién es Lázaro? Bueno, es una comparación que Jesús hizo y lo reflejó a través de una parábola, o sea, de una ilustración, tratando de transmitir el contexto que ellos tenían. Y es que en la época de los judíos, los pobres, los necesitados, muchas veces se veían a la necesidad de estar mendigando a la puerta de los ricos. Entonces, Jesús toma esta parábola para darle importancia al uso de los recursos que Dios nos da. Y no, como dijo el pastor, no posesionarnos de esas riquezas solamente para nosotros, sino que tienen un propósito en sí para con los demás también. Hay algunas otras enseñanzas dentro de esta parábola que considero que sería importante que tocáramos. El rico y Lázaro, ambos mueren, uno va al cielo y otro va, digamos, al Hades o al infierno. Es importante entender que esto era una ilustración, no era algo que sucediera o que suceda en realidad. Simplemente Jesús estaba utilizando una creencia popular de aquel entonces para ilustrar lo que era en relación al uso de los recursos. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, en el versículo 23 dice que el rico vio de lejos a Abram. Abram tenía muchísimo tiempo que había muerto. Entonces, esto nos da una clara indicación que era una ilustración, no era algo que sucediera y que no podríamos basar una doctrina en el hecho de que la gente cuando muere va al cielo o al infierno. Bueno, aclarando esta situación. O muchas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, Lázaro no era Lázaro el que resucitó, era otro tipo de Lázaro. Era otro Lázaro, no era el amigo de Jesús. Esa es otra de las preguntas que pueden saltar. Bien, en el versículo 29, previo antes, el rico le dice a Abram, ¿no? Pues envía a Lázaro, que ya ha muerto, a que hable con mi padre y con mis hermanos, que también son ricos, pues para que no caigan en la misma condenación que yo. Y Abram le responde, bueno, pues para eso está Moisés y están los profetas. Y le dice, no, es que no lo van a entender. Mejor que vaya alguien que murió y a él sí le van a entender, ¿no? Y Abram le responde, bueno, pues si no aprendieron de Moisés y de los profetas, mucho menos de alguien que murió y resucitó. Están haciendo una alegoría a Jesús mismo, ¿sí? Porque si no aprendieron de Moisés y de los profetas, ¿cómo van a aprender de alguien que murió y resucitó como nuestro Señor Jesucristo? Entonces, básicamente Jesús les está diciendo, es que estas enseñanzas no son algo nuevo que estoy trayendo yo, sino es algo que Dios dio desde que le dio las leyes a Moisés, desde que se instituyó el sistema social del pueblo de Israel y que como hemos visto en otros estudios anteriores, a través de las edades fue desde que salieron de Egipto, pasaron al primer rey, tuvieron los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Dios ha tenido el mismo modelo de atención para los desamparados, para los más necesitados y que hoy en día nosotros también tendríamos que seguir atendiendo. Podemos encontrar dos lecciones, ¿no? Todo lo que hacemos en esta vida tiene sus consecuencias o todo lo que hacemos en el ahora también repercute para mi futuro, ¿verdad? Y otra de las enseñanzas que podemos rescatar también es que no nos podemos enfocar nada más en las riquezas o en seguir almacenando más y más. Aquí también en el estudio comparaba tanto esa historia del rico y de Lázaro con otra que se encuentra en Lucas 12, 13 al 21. Y bueno, más o menos lo leo, dice el versículo 16, entonces le contó esta parábola, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y ¿quién se quedará con todo lo que has acumulado? Qué bonito sería, ¿verdad? Ahorita, no sé, que nos salga un trabajo y digan, ya está garantizado, tú trabajas un año y vas a tener para vivir toda tu vida. Yo creo que lo que nos distrae a veces es precisamente el trabajo. Queremos ganar muchas cosas para tener, para sentirnos seguros. Y como dice en esta palabra, si guardamos y guardamos y después morimos, ¿qué vamos a hacer con eso? Ni siquiera lo disfrutamos nosotros y tampoco se lo dimos a compartir a los demás. Regresando un poquito a lo del rico y Lázaro, a mí me llama la atención que en sí, en la historia, no dice que el rico no le dio y tampoco dice que el rico le dio. Pero sí se puede hacer notar que el rico no hizo nada por atenderlo. Se mostró indiferente a lo que estabas. A simple vista no le había causado ningún mal. Ajá, exacto, pero aún así pereció y fue al infierno. Pero yo creo que fue por la consecuencia de ser indiferentes. Y también somos indiferentes cuando con el egoísmo buscamos nada más tener para nosotros y olvidamos a los necesitados. Sí, y creo que esto es algo de lo que más llama la atención, porque en esta parábola también, bueno, más bien en esta segunda ilustración que da Jesús sobre este hombre que almacena todo, no dice que su ganancia fue deshonesta, del otro rico tampoco lo dice, no, es decir, no está juzgando el hecho de que haya riquezas, porque al final de cuentas las bendiciones vienen de Dios, que sí las puedes conseguir ilícitamente, pero Dios va a dar justo pago a aquel que lo haga, pero las riquezas provienen de Dios, las bendiciones provienen de Dios. El problema es cuando no administramos de manera adecuada esas bendiciones que Dios nos ha dado, cerrando los ojos, hace un momento platicaba con Joshua y decíamos, bueno, es que hay que visitar a un enfermo, y todos decimos, sí, hay que visitar al enfermo, pero nos tapamos el ojo de donde está el enfermo, y decimos, ah, mira, hay otras cosas por acá, y sabes que tienes que hacerlo y voluntariamente lo tapas, o sea. Ese puede ser nuestro error más común. Eso es lo que más señalaba Jesús al pueblo en aquel entonces, y nosotros estamos teniendo esa misma actitud. Qué bonito, que tenemos dos enseñanzas, ¿no? Una, la que dices tú, que hay que ver las necesidades, y otra también, que no nos debemos de afanar ni almacenar, como ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Uno, Dios provee lo que necesitamos para el hoy, y todavía nos sobra, y con lo que nos sobra, debemos de ser buenos con los demás, y no afanarnos por el día de mañana, porque también, pues dejamos de confiar en Dios, ¿no? Dios va a saber que nosotros necesitamos trabajar, y en nuestro trabajo, pues está el gozo, y en el gozo, pues también está el dar a los demás. Sí, no tratar de hacer riquezas aquí, porque a fin de cuentas se lo come la polilla, y se corrompe, y se deshace, pero más que nada, hacer riquezas en el cielo, ¿no? Y a mí una de las ilustraciones que me llama la atención era la manera en la que, en los tiempos históricos, ellos pensaban que debían dejar un legado, ¿no? Y eso era a través del recuerdo de su historia, ¿no? De lo que hizo, y nosotros, ¿qué podríamos hacer con lo que Dios nos da, no? ¿Qué podríamos construir en otra persona? O sea, podemos dejar un legado a través de que otra persona conozca a Dios, ¿sí? No hay mejor manera de crear un legado aquí en la tierra que darle un mensaje a otra persona a través de lo que Dios nos da, y que esa persona pueda entregarse a Cristo a fin de cuentas. Justo esa parte es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces en el lenguaje cristiano decimos, ah, es que hay que darle la palabra, pero creemos que darle la palabra es decirle, Jesús vino, murió en esta tierra, resucitó y está próximo a venir. Ese es todo el mensaje. Y no, el mensaje tiene que ser práctico, ¿sí? Por eso Jesús mismo dijo, es que mi misión aquí es darle la buena nueva a los pobres, ¿sí? Pero lo hizo con el ejemplo. Para darle la buena nueva a los pobres. Imaginen un enfermo. Estoy yo enfermo en etapa terminal en el hospital, y decimos, bueno... Que te libres pronto, ¿sí? Sí. Qué bien que estás enfermo, pero el Señor cuida de ti y te vas. Y no hiciste absolutamente nada por él. No va a quedar el mensaje en su corazón. Nada más es como, ah, pues... Lo ha relacionado la parábola del buen samaritano, ¿no? O sea, pasaban y algunos decían, ay, pues, pobrecito, pues... Que lo ayude a alguien. Es que podemos ver otro panorama. Perdón, dicho actualmente, voy a orar por ti. Sí. Exacto. Podemos ver otro panorama. Si tú estás enfermo, no nada más estás sufriendo tú. Me imagino que va a estar tu familia ahí alrededor. Y entonces, si nada más vas a llegar a decirle, pues, Dios va a salvarte, o si te pasa algo, vas a recibir salvación, yo creo que sería algo más práctico atender a la familia que está con la persona, decirles la esperanza que va a tener, o hacerles una hincapié a que cambie su estilo de vida para que no sufran igual que tú. Hacer cosas más prácticas y nada más dejando. Y esas acciones le van a demostrar a ella que su alma, o sea, su vida, es una prioridad para ti. No solamente el hecho de que vaya y que a lo mejor me vean, o a lo mejor ya cumplí con mi compromiso como grisiano, sino que vean que realmente estás preocupado por esa persona, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y entender que todo esto tiene una implicación eterna, porque cuando Jesús le dice, bueno, esto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, o sí, de mis hermanos más pequeños, lo está diciendo ya en el juicio, ¿no? Nuestra participación para con otros tiene una implicación en nuestra vida eterna y en la vida eterna de los demás. No es un asunto que tú y yo podamos dejar de lado, ¿sabes? Porque, no sé, peinarte un día es un asunto que puedes olvidar, pero este asunto tiene implicaciones eternas. Sí, cierto. O sea, que conocer a Dios es meramente reflejar su carácter a los demás, porque a fin de cuentas vas a decir, Señor, yo te conocí cuando estaba, antes de que tú vinieras yo te conocía, teníamos una buena relación, y te voy a decir, pero, pues, ¿de qué manera me conocías? O sea, ¿de qué manera me reflejabas? O sea, ¿de qué manera tú lo compartías con los demás? Y cuando te dice, cuando se lo hiciste a mis hermanos más pequeños, o sea, si no lo hiciste de esa manera, es porque realmente no estabas reflejando un Dios, entonces no lo conocías como tal. Bueno, entonces, dice, a uno de estos mis hermanos más pequeños, comprendemos lo que Jesús nos dijo en el sermón del monte, también vimos que debemos de tratar bien a nuestros enemigos, amarlos, también vimos del buen samaritano, no me puedo creer yo bueno, o decir en la iglesia, ay, yo soy todo, ¿no? Yo no voy a ir a ayudar a mi prójimo allá afuera. Y también Dios nos estaba enseñando a través de un pasaje que se encuentra en Mateo 25, 31 en adelante, ¿no? Que hace la comparación, dice, las ovejas y las cabras. Dice, cuando el Hijo de Dios venga en gloria, todos sus ángeles se sentarán en su trono glorioso. Habla aquí, dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento, ¿no? Entonces, nosotros no necesitamos directamente hacer algo a Dios, sino a quién. Sí, y los divide, ¿no? Por ejemplo, a las ovejas lo pone a la derecha, a los cabritos a la izquierda, les dijo a los de la derecha, bendito es de mi padre. Y entonces describe una serie de características que prácticamente demuestra que esas personas daban resultados. No solamente eran personas de imagen, sino que daban resultados. Que obraron, que hicieron. Claro. Y perdón, no lo hacían por hacer, sino era el resultado de su fe en Dios. Sí, como hemos visto, no es un acto que tú haces para redimirte a ti mismo, sino buscar la redención. Qué grande y espacioso está esto para seguir platicando. Lamentablemente se nos fue el tiempo, les agradezco a ustedes y también a los que nos ven a través de sus pantallas, les invito a que sigan estudiando y gracias por estar con nosotros. Gracias.